Lo encontramos buscando música en una radio análoga. Algo que no puede faltar para Don Santo Floreguerra y así iniciar desde muy temprano su jornada laboral. Sí, realiza muebles de madera en medio de la pandemia. Este es un barcito, pero lo van a ocupar como cajero. Entonces este banquito sirve para eso también. Digamos, tiene la misma altura. Su familia le heredó el negocio, nunca paró la producción y menos hoy, pues tiene la fe en Dios que todo pasará y que las ventas continuarán. Nosotros tenemos fe de que primero Dios le pase esto, pues sí, se va a normalizar. Primero, como le digo, esperando en Dios que nos va a llegar la enfermedad. Y también esperando que pase esto, porque ahorita, como le digo, no estamos vendiendo. Porque desde que se comenzó la cuarentena, prácticamente se cerró el negocio, por decir así. Mientras tanto, todos los muebles que elabora los almacena en una bodega que está a la par de su casa, ubicada en el barrio La Cruz del municipio de Zaragoza, La Libertad. Aquí, como le digo, es parte de la bodega. Estamos guardando los muebles que vamos haciendo para primero Dios, después poderlo vender. Su esposa es el apoyo incondicional. Le pide a Dios para salir de esta situación y sobre todo que el coronavirus no llegue a sus vidas. Ahí vamos, verdad, con fe, luchando con fe de que todo esto pase, verdad, por la situación que se está viviendo. Porque la verdad es que empezó esto, los negocios han bajado y con la fe en Dios, verdad, que no nos va a llegar a este virus. Esta pareja de esposos agradece al creador porque pese a la poca venta de los muebles y a la emergencia nacional, tiene salud y el sustento diario para sobrevivir. De las dificultades que han habido, Dios siempre los ha bendecido y lo que es, pues la comidita siempre, nunca ha faltado. Este, pues en el transcurso de todo este tiempo, pues han habido muchas cosas, verdad, este, pues sí, por el negocio, va que a veces está bien calmado, pero a pesar de eso, siempre hemos luchado en salir adelante. Don Santo Flores Guerra, un reconocido carpintero de la zona, asegura que continuará elaborando más muebles de madera de todo tipo y que estos lo guardará. La pandemia del coronavirus algún día finalizará. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Estas son las bancas también para la pupucería.